¡Ah, mamá! ¿Qué es eso? ¡Woo! ¡Woo! ¡Gargo a mi boca! ¡Casa! ¡Toquen! ¡Aguate mi hogar! ¡Ay, ay! ¡Gargo! ¡No me estoy con perder nada! ¡Jaggo a mi ropa! ¡Porque ha salido! ¡Gargo a mi ropa! ¡Casa, chicos! ¡Aguante yo! ¡Gargo a mi ropa! ¡Vijame! ¡Vijame! ¡Aguante suave! ¡Vijame! ¡No! ¡Si! ¡En California! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!